Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 hablando de otra estrella del deporte envuelta en un crimen. Hablamos de Oscar Pistorius, el superatleta sudafricano acusado de asesinar a tiros a su novia la noche de San Valentín. Un juez hoy dejó en libertad condicional a Pistorius con tres condiciones, fianza de 85 mil euros, sin pasaporte y sin armas. La defensa del atleta insiste en que la muerte de Riva Stinkham fue un trágico accidente al confundirla con un ladrón. ¿Es Pistorius inocente o culpable? Tema de debate esta noche en 360. Y hablaremos también, después de este caso, hablar de un impuesto que está generando protestas civiles en distintas regiones de Colombia. Y se trata del cobro de valorización. Millones de colombianos están recibiendo el cobro de altos impuestos justificados en supuestas obras de infraestructura que les dan bienestar de vida. Sin embargo, muchos ven esto como una falsedad, que no hay obras, que hay ciudades en caos, como por ejemplo Bogotá, y que el llamado impuesto de valorización, además de ser exagerado, termina en manos de los corruptos. ¿Se debe o no pagar el impuesto de valorización? Tema de debate. Tema interno. Esta noche, aquí en 360. Y no se vayan, ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy viernes a 360, a Jesús Muñoz, a Filipe Bolón, a Rafa Godme y a Manfred Groutoff. Caballeros, qué placer tenerlos este viernes en esta mesa. Gracias por estar en el piso. Gracias. Bueno, Filipe, el caso Pistorius, la mala hora. Aquí nos podemos sentar y debatir mucho si fue, si no fue, qué pasó, no pasó, pero me parece que hay varias aristas del debate que son muy interesantes. Y para este tema me preparé muy bien. Busqué un experto además en el tema de Pistorius que es Rafael Villegas y me di unas aristas que me parecen muy interesantes que podemos debatir. Miren, ¿cuántos de quienes hablan hoy en el caso de Pistorius, hoy en día a nivel mundial, conocieron realmente la dimensión y la fuerza del buen ejemplo y de todo lo que este hombre enseñó en su trayectoria deportiva? ¿Cuántos cree usted? ¿Usted cree que se ha malinterpretado la historia de Pistorius o que este crimen va a opacar todo lo que ha hecho en su carrera? No, en Francia tuvimos el caso con Rubiman, justamente muy famoso, que estaba en el equipo de Francia y entonces Rubi enseña valores. Es una persona que a nivel público, a nivel de deporte, era una persona de uno A. El problema es que en su vida familiar él mató a su esposa igual. Es decir que aquí uno puede estar, tener una buena imagen y estar realmente, ser una persona bien con el resto y con una persona específica, en este caso su compañero o su mujer, ser un diablo. Entonces es complicado decir. ¿Qué dice usted? Jesús, bienvenido. Gracias, Jesús. ¿Cómo estamos? Pues yo creo que Pistorius ya hacía tiempo y había manifestado ciertos problemas. Incluso en relaciones anteriores, esto no era nuevo. Lo que dice nuestro compañero Fili Volán, lo que es que haya sido hoy, es un efecto, un ejemplo de superación, un hombre que ha combatido, ha luchado, lo ha hecho un buen elite, como un buen deportista, pero en su vida privada ha sido, no era la primera, que era un auténtico desastre. ¿Usted cree literalmente, y eso pues no lo sabemos, entramos en el terreno de especulación y tendrán que probar en los tribunales que él asesinó realmente sabiendo lo que estaba pasando? O sea, el asesinó y la versión de que era un intruso en su casa, ¿es falso? Homicidio, sí, sí. O sea, el homicidio está ahí. Además, lamentable del homicidio a la persona, ¿no? O sea, en todo sentido, yo creo que ella también es una mujer de unos valores extraordinarios, ¿no? De las pocos modelos inteligentes, dice usted. No, no, pero me pareció, sí, me pareció un ser humano con unas capacidades de entender al personaje a pesar de, no a pesar, sino que no para ella nunca fue un inconveniente en su relación los impedimentos físicos que podía tener este hombre, ni nada. O sea, que fue una buena compañera. Pero bien, ¿les gasto? Yo empiezo una cuestión que es interesante analizar aquí, que creo que es muy interesante. Curiosamente, la crisis, según las personas cercanas a esta pareja, empieza cuando ella va a presentar un reality show. Ahí empieza la crisis, cuando empieza esa lucha, esa lucha de titanes de egos, en la misma casa. Mire, resalto esta frase. Es un hombre que dice, decía, porque esto es una declaración que he dicho en algún momento. Yo no soy un inválido, simplemente no tengo piernas. Además, todo el mundo tiene alguna discapacidad. Las peores son las del espíritu. Rafael, ¿cómo ve usted el tema de Pistorius? Porque es un tema que lo vamos a abordar en varios escenarios, pero indudablemente se le está dando una cobertura y una dimensión muy grande a este evento y no realmente a su trayectoria como tal. Sí, a ver, varias cosas. La primera es que se trata de un personaje muy popular en la sociedad sudafricana. Y, de hecho, la opinión pública sudafricana lo está tomando como un héroe que está atravesando por un mal momento. Un héroe que, debido a diversas perturbaciones que ha tenido, entre otras cosas, por su discapacidad, aunque él lo niegue, son cosas que generan cierto tipo de perturbaciones mentales, digamos, impotencias, etcétera, etcétera. Pero, digamos que la sociedad sudafricana está siendo bastante condescendiente con él. De hecho, lo que hizo el magistrado de Pistorius es parte de este contexto de la psicología colectiva sudafricana, la condescendencia que se tuvo con él. Porque la misma fiscalía, los mismos detectives y la policía sudafricana han dicho que hubo homicidio. Y, de hecho, la defensa no ha negado que ha habido homicidio. Lo que está por determinarse es si fue accidental, si fue premeditado, si fue simple, etcétera, etcétera. Y, de hecho, la defensa ya ha dicho que le van a usar el argumento de que fue un homicidio accidental. O sea, no están negando como homicidio. Y eso también ha influido mucho para que la sociedad sudafricana sea más condescendiente. ¿Qué dice, Manfred? Aquí también hay, buenas noches, hay varias cosas que analizar. Y es, uno, pues sí, evidentemente es un deportista, por su discapacidad, aparte de los olímpicos, pues, digamos, brilló por toda su capacidad. Segundo, el hecho del país donde sucede, y eso es una cosa que no, digamos que no la hemos tenido en este contexto, y es Suráfrica. Y todo lo que, los procesos que tiene esa nación como tal, se libera bajo fianza a un personaje por todo su pasado. Pero, si fuera un deportista negro, se hubiera hecho lo mismo en Suráfrica. O sea, ¿se hubiera no lo hubieran dado libertad condicional? Porque hay muchas cosas que son muchas... No, ya estaría condenado. Son muchas... ¿Cómo puedes? No, ya lo condenaste, ya lo condenaste. A ver, vamos a partes. Es tu hombre que ganó medades de Juegos Paralímpicos en Atenas, 2004, Pekín, 2008, Londres, 2012. Entonces, primer hombre en la historia en convertirse en doble amputado en participar en Juegos Olímpicos. No para Juegos Olímpicos. ¿Y con deportistas? No, es con deportistas. Es un final de 400 metros. Esto no es cualquiera. Compitió con Usain Bolt. Sí, sí, no, es un ícono, eso es cierto, esta persona. Pero el problema, en este momento, más allá, es decir, ¿en qué estado estaba? Estamos hablando de un deportista de alto nivel y en este momento, bueno, vemos el escándalo en Francia y en otros países de drogas que hay justamente con esos deportistas. Sería interesante saber en qué estado estaba. Entonces, no hemos visto justamente los análisis, sabemos que encontraron justamente droga en su casa, pero ¿en qué estado estaba exactamente en este momento? ¿Cómo está la pareja de ser golpeada con el cánico fracturado, cuatro disparos? ¿Usted le cree más al destituido? ¿A Hilton Bulfa? ¿Le cree más a Hilton Bulfa que a la primera? Veamos declaraciones justamente del hermano, de la modelo, justamente de la novia, que fue asesinada. La verdad tiene que salir. Creo que lo que todo el mundo necesita, incluyéndonos a nosotros como familia, todo el interés que hemos demostrado en este caso debido a Oscar y su fama internacional. Posiblemente, por todas las razones que nunca el mundo espera, algo va a salir de esto positivo. Pero lo primero que debe suceder es que la verdad tiene que salir, y entonces todos podemos lidiar con esto. ¿Qué tanto de morgo hay en esto, Jesús? Y eso lo hace mucho más apetitoso. Sí, lo hace mucho más apetitoso. Además, tenemos que tener en cuenta que todavía están las ondas de las declaraciones de Luis Astro. O sea, eso todavía está pulando en el aire. Y de pronto, otro gran héroe olímpico... El caso de Armstrong es bien distinto. No, salvando las distancias, porque necesita que todavía está esa ola, anda por ahí, ¿no? En los medios todavía, eso no ha desaparecido. Y de pronto... Lo que más exótico es que es una pareja, famosa, con una mujer muy bella... Hay una cosa que a mí me ha sorprendido. Yo no creí, de veras, yo no creí que el juez iba a dictaminar que saliera bajo fianza. Yo no lo creí. La verdad, los antecedentes, pero los antecedentes que ponen... Porque no es considerado un peligro para la sociedad. Pero es que parece ser que las investigaciones que llevaron los detectives eran para que no lo hubieran dejado salir y hubieran tirado la llave. O sea, no están las pruebas ni las situaciones en el mejor de los momentos. Si es sospechosa y aparece con lo que dices, con golpes, el cadáver está vestido con la ropa habitual de ella. O sea, es todo un englaje. Y además, lo primero que apareció, y fueron los vecinos, que lo primero que dijeron es que se oyeron gritos, se oía una pelea espantosa. Después un silencio y después un paso. Después un silencio y después los disparos. Pero comparemos dos casos. El caso de O.J. Simpson, que era más dudoso y todo lo que llevó. Y este caso que es, digamos que hay mucha evidencia circunstancial. Pero O.J. Simpson, que prácticamente el debate fue que el material probatorio era supremamente fuerte para demostrar que era culpable. Se rompe la cadena de custodia. Estamos hablando también del contexto de un afroamericano, los Estados Unidos, que eso le da también un realce muy importante, más en un estado como California. Pero aquí estamos hablando de un deportista blanco en Sudáfrica, héroe olímpico. Cortes blancos. Es decir, estamos en esa medida, ese argumento del color de la piel puede jugar. Yo creo que sí. Yo me meto por ahí que sí. Y mi Diosario. Y mi Diosario, aparte, y héroe nacional. Sí, claro. O sea, en Sudáfrica sigue habiendo un fuerte trasfondo racial todavía. El apartheid no se ha superado. Pero yo creo que también fue muy determinante el hecho de que población negra o población blanca, desde el punto de vista que nombraba anteriormente, lo sigue considerando un héroe y quiere ser condescendiente con él. Eso no quiere decir que no haya cometido homicidio. Y de hecho, yo estoy prácticamente... Pero puede ser indulgente la condena. Puede ser indulgente la condena por ese tipo de factores psicológicos. Ahora, desde el punto de vista del homicidio como tal, yo sospecho más que hay cierta culpabilidad por celos. Puede ser una posibilidad. O porque hubo algo de drogas, quizás, o de alcohol. O el ego entre las parejas. O ego. Bueno. Ego y sobre todo seres profesionales. Vamos a mirarlo. Hagamos la pausa y ya regresamos en 360 para seguir hablando y analizando, por supuesto, el caso Pistorius. Ya volvemos. Así que está de duelo. Está en estado de shock extremo. No espero que lo supere pronto. Se encuentra en un momento emocionalmente difícil. Pero al ser el personaje que es, trató de controlarse a sí mismo en la corte. Pero ya sabes, escuchar lo que pasó una y otra vez es la experiencia dolorosa. Solo sentarse y escuchar esto. Así que Oscar va a sobrevivir. Tendrá un tiempo difícil en el futuro, pero él es un sobreviviente. Hay un elemento que no podemos dejar de lado. Porque aquí hay un tema comercial. Acá hay un tema de patrocinios. Y demos un ejemplo. La compañía Nike ha tenido tres golpes duros con deportistas de alto nivel. Tiger Woods, Armstrong y ahora el señor Pistorius. El logo, y hoy estaba leyendo prensa y me dio hasta risa porque el logo de Nike, la bala, dice Just Do It. Hazlo. Y lo que están diciendo es que ahora va a tener que cambiarlo a No lo hagas. No lo hagas porque realmente lo están haciendo todo mal. Si uno lo ve en la perspectiva, a estas compañías la tragedia humana de un deportista de alto nivel parece que no les importa absolutamente nada. Sencillamente en el momento en que hay una recaída, no representan más los valores de la compañía y los abandonan. ¿Cómo ven ustedes el tema de los patrocinios? De los patrocinios a nivel de deporte. Es decir, estos deportistas cada vez se demuestra más que en el tema de patrocinios el ser humano como individuo no importa. Lo que importa es la marca. ¿Qué piensas usted? Sí, es que eso es un negocio y desafortunadamente se maneja en esa forma. Este hombre no lo han condenado. No, no, no. Pero independientemente para Nike, por ejemplo, tenerlo en las camisetas, en las prótesis, en todo lo que vende Nike. No es una, pues la aplicación de Ronin, por ejemplo de Nike, pues no, 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 tiene que bajarlo de ahí inmediatamente. Y es muy doloroso, evidentemente. A ver, Manfred es economista y él conoce mucho sobre estos temas de economía y del deporte o otros tipos de asuntos como mercadeo del deporte, también llamado así. Por el momento son cinco o seis empresas que han quitado la publicidad. Hasta ahora han quitado la publicidad, pero todavía no han erogado ningún contrato que tienen con el señor Pistorius. Así que, digamos que, en parte, estas empresas tienen que vender la imagen publicitaria de que apoyan los valores, como por ejemplo, Pistorius representaba, o sigue representando para muchos subafricanos el valor de la tenacidad, de la superación. Y digamos que esas empresas disfrazan su discurso diciendo que apoyan este tipo de valores. Pero obviamente no hay que hacer nada. Yo no creo que hacer nada. O sea, yo no creo que hacer nada. A los 11 meses de nacido sufrió la amputación de las dos piernas. Jugando rugby, se lesionó y le mandaron que empezara a correr para recuperarse y terminó siendo el velocista que es hoy en día sin tener dos piernas. Es un modelo para muchos deportistas. Las marcas saben que un deportista es un producto obsoleto. Es decir, que de un día al otro se puede acabar por justamente fracturas o, en este caso, por casos de homicidios u otros. Entonces, están acostumbrados. Es decir, que no es un problema justamente para las marcas. Ellos van a pasar a otro deportista en dos minutos. Entonces, eso no es el caso. El caso en este momento de este deportista es que justamente la opinión pública está influyendo justamente en el juicio. Dado que yo, estamos de acuerdo que, aparte de que no ha tenido nada durante su pasado judicial, ahí todas las pruebas muestran que están contra él. Y a pesar de esto, lo dejan suelto. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la opinión pública en este momento lo considera todavía como un héroe. Entonces, todavía no está obsoleto. Perdió todos sus contratos. Es decir, que todos los mítines que tenía que hacer fueron anulados. El problema para las empresas es saber cómo jurídicamente pueden deshacer los contratos. Porque si pudieran hacerlo ya, ya lo hubieran hecho. Mira, te voy a decir una cosa y creo que ahí podemos hablar desde, incluso desde nuestras propias posiciones profesionales. Es que la publicidad para marcas como Nike o Adidas o tal, hasta lo negativo es positivo. O sea, vamos a ver una cosa. Y el que lo demostró y dio una lección al mundo entero, eso fue un intercolor veneto. Cogió una mujer yaciente de Sida, la colocó y puso un intercolor veneto. Y demostró como a la marca eso no le afecta. Al revés, todo le beneficia a la marca. Porque las marcas están, estas supermarcas, tienen la ingeniería tan bien diseñada que incluso eso es rentable. Incluso eso pasa en el sistema electoral norteamericano. O sea, incluso eso es rentable. Pero hay un tema que sí es preocupante, que es lo que digamos lo del superhéroe. El superhéroe que se equivoca, que falla, que hasta el propio juez le tuvo que casi pedir permiso a Pistorio para ver si seguía con los alegatos y describiendo las instrucciones. Entonces dice uno, bueno, ¿dónde estamos? Como que el juez, señor Pistorio, ¿será que seguimos con el juicio? Eso es un hombre que le genera millones, millones de dólares como los grandes deportistas de alto nivel a estas compañías. Independientemente, compran las camisetas, compran la ropa deportiva, lo que sea. Las aplicaciones lo que más venden. Lo que más se pierdan. El hombre acaba de ser acusado de homicidio. No sabemos si fue voluntario o no. Usted lo decía muy bien, Rafael. No lo sabemos. Pudo ser un accidente, puede que no. El caso es que para la marca, en ese momento ya deja de ser rentable. La abandona es total. Y esa es la tragedia realmente porque se abandona al ser humano. Pero es que eso es, digamos, lo malo del capitalismo es eso. Sí. Y va a llegar otro y lo va a reemplazar. Desafortunadamente, un deportista cuando está en eso, y la falta de formación de los deportistas es que su vida útil no pasa de 10 años a mucho. No pasa de ahí. Y es lo que hagan con ese dinero, que es mucho. Quiero que veamos en relaciones de lo que dijo justamente su entrenador, el entrenador de Pistorius. No, eso no puedo decir porque no soy la parte legal de la misma. Estoy listo. Podemos empezar a entrenar el lunes. Si él está en libertad, bajo fianza. Yo pienso que podemos tener una mente más clara pronto. Puede empezar con un poco del mejor trabajo. Filipe, ¿qué dice usted? Aquí hay una perspectiva y es la siguiente. Esto todo indica que va a ser una tragedia. Una tragedia es que este hombre puede terminar condenado. ¿Usted cree que realmente Pistorius, en el marco de lo que representa, supuestamente puede ser una condena de 40 años, si no más? ¿Va a terminar el resto de su vida este deportista de altísimos niveles condenado por ese homicidio? Sí, es culpable, obviamente. No se sabe, pero todas las pruebas en este momento están mostrando. El problema es también su vida está destrozada. Yo creo que van a ser indulgentes con él. ¿A eso me refiero? Yo no creo que va a ser una condena de 10 años. Va a terminar siendo acusado por un incidio simple por accidente. No, lo que me gustaría justamente es... No sé si es el sistema legal. Lo que me gustaría es una investigación justamente sobre las drogas que están tomando los deportistas. Eso sí, esto se está afectando sus cerebros y entonces eso podría ser justamente la causa. Si es una cosa de la defensa, ¿cómo se va a meter y cómo va a defender? ¿Qué hace un deportista con cinco armas en su casa? Ah, bueno, eso es el trasfondo de todo. Obvio, esa es la gravísima inseguridad que hay en Sudáfrica. Por más que viviera en un condominio... O sea, no es un tema de control de armas. No es un tema de control de armas. Es un tema de que, bueno, en Sudáfrica se permite, de hecho. Pero es que, por ejemplo, hay más un africano y la parte de ahí, todo eso quedó ahí. Esa cultura del armamento y la cultura de los boers, eso está ahí metido. Y no creo que sea muy extraño que la gente en Sudáfrica tenga... Yo creo que sí, coincido con Marple, yo creo que van a ser indulgentes, muy indulgentes. Va a ser muy difícil negarle la construcción, está muy bien hecha, creo que es muy inteligente. Yo creí que era un ladrón. Vamos a ver cómo desmontó esto. Pero es muy difícil desmontar. ¿Quién es el testigo? O sea, ¿quién es el testigo, no? Vamos por partes, vamos por partes. No hay nadie, no hay nadie. Es el mundo contra mío. El material probatorio incluye, el señor dice que disparó a una determinada distancia... A la puerta. A una puerta sin haber llevado las prótesis puestas. Y los disparos indican que vienen de una altura donde tenía que haber usado las prótesis. O sea, cuando disparó desde arriba. Desde arriba y no desde abajo. Si miramos la coyuntura... Que usted pensaba que estaba dormida y no estaba... Dijo que rompió la puerta con un palo de críquet y en realidad se encontró, fue un bate de distinto material. Si vemos la coyuntura también en lo que significa los antecedentes que ponía Jesús. Que no había discusión. Y resulta que hay un vecino que dice que sí hubo discusión. Dijo que había llamado a los encargados de la seguridad del condominio desde los celulares. Y encontraron dos celulares y un Blackberry y ninguno tiene llamadas ni a seguridad para reportar el crimen. Hay un silencio de 10 minutos aproximadamente. Si empezamos a mirar los hechos, y aquí ninguno de nosotros estudió crimen, es criminólogo ni nada por el estilo. Es esa de la norma. Pero estamos mirando lo que nos revelan las pruebas por el momento. Pues el señor es culpable. Ahora, por eso me parece muy curioso que ustedes digan, a pesar de todo ese material probatorio, van a ser indulgentes. Pero lo acaban de hacer. Pero es que lo acaban de hacer. Es que ya lo han cedo. El juicio no empezó, el juicio no empezó. Pero digamos esa misma otra persona en su gráfico. Entonces, el problema es que seguridad. Mismo hecho, yo lo aseguro que no está libre. No, pero en ese momento, ¿es peligroso para la seguridad pública que está afuera? No. Yo creo que sí. ¿Le disparó cuatro disparos en su pareja? No, no, no. En un restaurante accionó el arma accidentalmente y se le disparó a 10 testigos anteriores a ese hecho. O sea, o era torpe con el arma, o tienen problemas de que se desquicia con las armas, o algo está sucediendo con ese caballero. Yo insisto en que le creo más al detective destituido que a la defensa de pistoles. Bueno, ese detectivo destituido tiene siete investigaciones por homicidio. Sí, sí, eso no es cualquier detective. Decir que no es lo que le cree más a quien tiene siete investigaciones encima por homicidio. Que el propio pistorio ya lo pudo en el manto de duda. Pero igual todo anda libre, no ha sido culpado de nada. Hay cartuchos de bala también en el cuarto. Todos esos antecedentes, ¿qué nos dicen? Jesús, ¿realmente? No, lo que no sé, lo que es evidente y lo que yo creo, o sea, que si uno hace una lectura... Jesús, tú escribes una crónica para el diario donde trabajas. ¿Cómo arrancas? ¿Cómo es el título de la crónica? O sea, la construcción del paisaje es que hubo homicidio, ¿no? El único que dice que nunca hubo homicidio es él. Pero todo lo que lo rodea, un poco lo que está diciendo Hassel, le está diciendo que no, que sí, hubo un homicidio premeditado. Producto de una situación X, psicológica, afectiva... Lo que sea, celos, lo que sea. X, ¿no? Pero que sí lo hubo. Todo el material probatorio que ha empezado a moverse, ¿no? Con casquillos en el baño... Todo lo demás. Declaraciones equivocadas, mentiras... Declaraciones completamente equivocadas, el entorno que lo rodea, ¿no? Y además que es que sí había una trayectoria personal en él, que ya había habido anteriormente esos problemas. Que él sí tuvo esos problemas anteriormente. Él ya tenía una trayectoria. Señor Filipe, nos queda un minuto. No fue premeditorio. Quiero sus conclusiones sobre ese tema. Yo no creo que fue premeditorio, porque justamente no sabe cómo defenderse, no sabe qué decirse. Ah, no, es que es torpe. Pero es torpe. Pero no, yo creo que justamente le pueden dar, va a ser más indulgente, porque justamente fue totalmente drogado. Es decir, que ese... Yo no creo que es por eso. Yo pienso que es porque es un reporte. Vamos a hablar de valorización. Pero drogado por los productos que él está mismo... Yo pienso que estamos ante un típico caso de una sociedad que arropa, acoge a sus héroes deportivos y ha ocurrido con muchos casos similares, como por ejemplo O.J. Simpson. No, pero no ha hecho todas las que ha hecho y no pasa nada. No, pero no ha disparado. Pero estamos hablando de homicidios. Por ejemplo, O.J. Simpson o Ray Lewis, el jugador de rugby en Estados Unidos, y otro tipo de deportistas que han cometido algunos crímenes algo graves. Y termina siendo la justicia. Carlos Monzón, por ejemplo. Eduardo Varela. ¿Conclusiones? Yo como que me alineo por ese mismo lado. A este señor lo están perdonando. Le están bajando la pena. Y de todos modos yo siento un tinte racista, racial ahí. Vamos a seguir analizando. Y me parecía importante que lo pusiéramos en contexto y que lo debatiéramos. Vamos a hacer la pausa. Y a regreso vamos a hablar del tema de la valorización. Porque en Bogotá y en otras ciudades de Colombia, muchos dicen que hay que pagar más bien, en lugar de pagar la valorización, las ciudades deberían de pagar la valorización de sus habitantes por vivir en esas ciudades. Ya volvemos. Regresamos a 360 grados y vamos a hablar de valorización. Señor Manfred Grauthoff, el tema de la valorización es ese cobro, supuestamente, que se paga por... La palabra lo dice. Ha valorizado las propiedades, el tema de inversión, de vías, de todo lo demás que hacen en los distritos, en las ciudades. Se suspendió en Bogotá. ¿Usted cómo ve esa medida? ¿Usted cree que se debió suspender o no? Eso hay que coger... Cogemos el problemita en grande. La valorización es necesaria. Es necesaria para hacer obras. Bogotá tiene aproximadamente 1.600.000 casas y esos son, en su mayor mayoría, son propietarios, unos 800.000 personas. El problema no es que se cobre la valorización. Es necesaria. El problema es cómo se cobró. Yo sé que es un tema ahí técnico. En esas facturas está. Abajo hay una fórmula. La fórmula es lineal. La primera cosa es, explíqueme, yo lo he hecho en el ejercicio, explíqueme quién técnico hizo eso. Porque el modelo que se usa es un modelo, el mínimo se llama precios hedónicos. Para entrar en tecnicismos muy profundos, se requiere hacer una encuesta, hacer qué valorar, se requiere hacer trabajo técnico de campo. No hay. Entonces... ¿Usted no cree la fórmula? No, es que yo la corrí. Eso, claro, eso da... Eso da... Por eso es que Arturo Calle también se queje y la señora de Usme se queja. Pues es que está pésimamente mal hecha. Pésimamente mal hecha. Yo quisiera saber si no hay interventor... ¿Usted está de acuerdo? Completamente de acuerdo contigo. Mira, hay una cosa que me parece a mí vergonzosa. Es vergonzosa. Esto parece como una historia del Rey Juan y Robin Hood con los impuestos. El pueblo rebelde. Es un desastre tan grande los técnicos o profesionales que organizaron la valorización que lo que estaban diciendo esta mañana en un canal de televisión apareció una señora diciendo es que me están cobrando porque van a hacer este parque. Es que eso es una vergüenza. Es una... Es una... Una ciudad... Todo el montaje que se ha hecho es un desastre como diría en España. Es una auténtica... ¿A quién lo pasa si es un chambón? Sí, sí. Es un chambón. Yo comparto con Manfred. Yo comparto con Manfred porque justamente el problema es que aquí en Colombia es el país de me consta. Entonces le parece que a un técnico le constó que era así. Entonces se inventó la fórmula mágica sin justamente estar en terreno y ver cómo estaba la situación. Y eso lo vemos en muchas cosas. Al último momento le llegan me consta que es así y sacamos esto. A usted le llegó su recibo y cuando usted vio el recibo de valorización digamos, por ejemplo usted dice ¿Vale la pena? ¿Vale la pena pagarlo? No, vale la pena. Yo... ¿He visto las memoras? No, siento socialista a mí no me molesta pagar impuestos. Pero el problema es que cuando están bien invertidos aquí podemos, justamente, después de pagar, gritar. Faltan cinco obras. Son treinta y cinco obras. Hay seis obras de esas que no se han entregado. Seis. Yo hace ocho años que vivo aquí y no he visto mucha multiviración. ¿Te ha gustado para eso? Seamos claros. Yo quiero recordar a Don Manfred que usted como memorista debe conocer que hay una categoría que se llama incentivo del crecimiento inteligente. Y eso quiere decir, en palabras muy sencillas para la audiencia, que los impuestos, como el del caso de la valorización, cuando son impuestos que dependen tanto de precios urbanos, solamente son importantes, solamente son necesarios cuando hacen que se eliminen otro tipo de impuestos. Así que, en este caso, en el caso del contexto colombiano y en el caso del contexto local bogotano, estamos hablando de un impuesto odioso, ineficiente, poco popular, poco justo, y que se está cobrando doblemente. ¿Dónde ve usted el impuesto predial? Listo. Perfecto. O sea, doblemente. Le dice usted que se está cobrando doblemente. Se está cobrando doblemente. Se está cobrando doblemente. Una cosa es el predial. Este es un impuesto innecesario. Una cosa es una sobretasa que se... Mal planeado, mal organizado, pésimamente ejecutado y muy pésimamente evaluado. Veamos las declaraciones del alcalde Gustavo. ¿Tenemos las declaraciones? La administración le presentará en proyecto de acuerdo una reforma estructural indefinitiva a la valorización en la ciudad de Bogotá, que incluye temas como que a partir de un avalúo catastral determinado hacia abajo, es decir, personas con escasa capacidad de pago no se les debe cobrar valorización. Ni ahora, ni el próximo año, ni dentro de tres años, ni nunca más. Porque la valorización es un sistema de cobro que debe gravitar sobre sectores de la sociedad que tengan capacidad. Señores, ¿qué horror? Disculpenme, pero ya, qué horror lo que acabo de escuchar. Ese señor es economista. Una cosa es la progresividad fiscal. Progresividad fiscal es que una persona que tiene poco ingreso se le cobra poco y una que tiene alto ingreso se le cobra poco. El impuesto dos. El impuesto a la valorización no es per se malo. Lo que está mal es en el contexto en el que se está aplicando. O sea, el caso colombiano. Esto fue un invento pésimamente organizado por la alcaldía de Caicedo Ferrer hace como 20 años más o menos, que se hizo cuando no había una base sobre la información de los impuestos prediales. O sea, la información era nula. Pero una vez hecha la información... Usted traslada la responsabilidad mucho más atrás. A la alcaldía de Caicedo Ferrer y sobre todo a la del Garzón con ese acuerdo que se le promueve en el 2005. O sea, la responsabilidad no debe recaer exclusivamente en Petro. ¿Qué dices? ¿Qué dice usted, don Filipe Bolán? ¿Es así o no? Porque el tema ha sido tal, las protestas han sido tan masivas que por primera vez en Bogotá se dice se suspende el cobro de la valorización. No, hay varias cosas. Primero, vemos que Petro no sabe comunicar, es decir, que fue como el caso de la basura. Es que no sabe economía, no sabe. Y es economista. Sí, yo creo que fue economista, ya no es. Y la idea en este momento es justamente hay una mala comunicación sobre esto, que sea doble impuesto, no es realmente un doble impuesto, es decir, que siempre, si miramos en Francia, siempre nos crea un nuevo impuesto justamente para mejorar cosas. Cuando usted está pagando el impuesto predial, está pagando el impuesto sobre la valorización. Entonces, ¿por qué hay que pagarlo dos veces? Se está pagando dos veces por lo mismo. Pero aquí son para obras específicas en el barrio. Por obras específicas que eran comenzados. Sí, hay ciudades como Barranquilla donde han cobrado varias veces el impuesto y no han hecho una sola obra. Eso es el problema. la primera vez. No, es una completa sinvergüenzada. Sí, a nivel de comunicación se muestra que esta plata invertida va a ser justamente para una cosa concreta, la gente está viendo de acuerdo, es decir, para mejorar justamente el sistema de recolección de basura, si ese impuesto elimina otro tipo de impuestos que no van para el desarrollo pues está bien. Yo voy a explicar un poquito lo que es Bogotá. Yo cuando llegué aquí la primera vez estaba acostumbrado como en París a leer en las calles. Intenta leer usted el periódico aquí en Bogotá. Imposible. Ni los andares uno puede andar correctamente. Pero precisamente, si no se puede andar en los andares, si no hay vías, si no hay carreteras, si Bogotá vista aéreamente parece Bagdad después de un paso de la OTAN. Bagdad estaba bonito. Bueno, entonces, ¿cómo se puede pensar en pagar la valorización? Esa es la gran pregunta. Vamos a ver, Hassan, yo creo que primero las palabras de Petro, su asesor, me parece que se ha equivocado. Eso de hacer oportunismo político a costa de un desastre. Eso ha salido 18 funcionarios en un año. 18 funcionarios en un año. A decirle, no, que era decir, no, es que los pobres, es que si no es el problema, es que la cuestión no es ese problema. Ahora, la cuestión es lo que dijo primero, Filip lo está apuntando bien. La gente está decepcionada. Primera, esta valorización que estamos haciendo, ¿qué es? ¿Le debemos algo a los nules? ¿Algo que hemos dejado sin pagarles? Esa es la... Vamos a contar. Dos, vamos a ver, la valorización, ¿cómo es posible? A mí me llega el recibo. Les voy a contar esta receta. Me llega el recibo. 20.000 pesos. Y a la persona que vive en la puerta de al lado le llega el mismo recibo por 120.000 pesos. ¿Cómo se explica? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Es un desastre que es lo que ha causado toda la conmoción social, ha sido eso, con unos tipos que no son profesionales, no han sabido regular ninguno de los ítems que tú estabas comentando desde el principio. Está mal. La responsabilidad está acá, ustedes se las fijan. ¿Dónde está el consejo? ¿Dónde está el consejo? Porque hemos escuchado también y vamos a ver declaraciones por ejemplo de concejales como el concejal Sanguino, donde se ha dicho claramente y lo he escuchado en medios de comunicación diciendo, pues sí, hubo tiempo para hacer modificaciones y no se hizo. ¿Esto es una responsabilidad solamente de la administración de la alcaldía? ¿O es el consejo? El consejo está coludido, el consejo está coludido también con la alcaldía y ahí es un desastre. No, 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 no te equivoques, no te equivoques. El consejo, de hecho, el consejo ha hecho más oportunismo peor que el que ha hecho el propio alcalde. No coludido. O sea, si ha habido alguien que ha aplicado más oportunismo político en esta cuestión ha sido el consejo antes de que el alcalde. ¿En qué se hace usted para decir que en el consejo hay conducción con la alcaldía? No sirve para nada. Acuérdense que esto es aplazar. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que pagar. Que hay que pagar. En algún momento hay que pagar. Sí, sí, pagar se va a pagar porque el rechazo alcalde lo dijo. Vamos a aplazar un discuso. Solo hasta que el consejo diga. No, el consejo en un momento dado va a decir... Esas personas hablando de fórmulas. Las fórmulas están mal puestas. Está diciendo usted, si están las fórmulas mal puestas, ¿cuánto tiempo tuvieron para revisarlas? Es que esa es la primera pregunta. ¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde están los técnicos? O es que no los escucha Petro. Y hay una... Permítame, la curva de Lafer dice si yo cobro más el recaudo se me cae. El recaudo de este momento de Bogotá de ese impuesto es de 17%. Eso es un desastre. Pero hay economistas de la Siena que dicen que ese tipo de impuestos también puede promover la salida de capitales. Puede... De hecho, es cobrado arbitrariamente. Puede manipular el cobro de impuestos dependiendo de la inflación. Eso es gravísimo en una economía. No, eso es gravísimo. Se fue a Varia de Bogotá por medidas del alcalde Petro. Se fue por eso. Sencillamente se traslada. Se traslada, pero ya no es recaudo en Bogotá. Yo le quiero pedir a Manfred con su venia Hassan que hagamos comparación. Por ejemplo, en España es un impuesto que funciona. De vez en cuando funciona. Pues veámoslo en la respectiva. Latinoamericana en cualquier ciudad. Mire, usted le pregunta a un chileno, por ejemplo, lo que tiene que ver con Santiago de Chile. Ciudades en desarrollo, ciudades en Brasil, ciudades en México, Centroamérica. Compararlo con Bogotá. Ahí está la pregunta. Pero comparémoslo con países que han sido la mayoría de los que han eliminado ese tipo de impuestos. Por ejemplo, Alemania. Alemania ha eliminado ese tipo de impuestos. Japón, Italia, Suecia, Pero es que la tributación de Alemania es del 50%. Es altísimo. Pero por lo dicho. ¿O no? Sí, sí. Ah, bueno. La francesa. La francesa. La francesa. La francesa. La hipótesis. Perdón, Jesús. La hipótesis de esta categoría llamada Incentivo a la Economía Inteligente dice que ese tipo de impuestos ligados a los predios urbanos solamente son útiles cuando no, digamos, se aplican otro tipo de impuestos que se aplican en el desarrollo. En el caso colombiano, este no se puede aplicar. ¿Ustedes creen que es coherente que uno haga un medio de comunicación en Colombia de los más respetados, por ejemplo, como el diario El Espectador, en el marco de lo que es prensa escrita, y se encuentre uno con una ventana multimedia dedicada a Bogotá, La Ciudad del Hueco. Bogotá, La Ciudad del Hueco. No, pero peor ¿qué ha sido del hueco? Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Dónde está el tema de lo que están cuestionando y protestando miles de bogotanos? El tema, Hassan, no es solamente que haya la mala fórmula. ¿Dónde está la inversión? Exactamente. No, el problema es el hueco. Pero peor, Hassan, el problema de Bogotá, el problema de Bogotá, no tanto los huecos. Vamos a tomar solamente un caso que son los parques públicos. O el puente de la Cienconclusa. Veamos una calle de Bogotá. La calle de los parques no está en las normas. Es un peligro para ustedes. No estamos hablando del norte porque el norte podemos ver si es Bogotá. Es la gran mayoría de Bogotá. Eso es una calle de Bogotá. Y ahí se están cobrando dos millones y medio de valorización. Ahí, en el extracto uno y dos. ¿Dónde está la valorización? Es lo que nos preguntan. Y evidentemente eso genera incentivo perverso. Es decir, la gente puede terminar en cultura y no pago. Y eso sí que es grave para una economía. No acabamos de entrar en cultura. No acabamos de entrar justamente en la cultura de los parques. Y eso es gravísimo. Ya hemos entrado ya. Y eso es gravísimo y lo general es el gobierno. Un gobierno populista y no. Y coincido con lo que dice Manfre, Hassan, y es que además ha entrado en algo peligrosísimo, que ya es colectivo, ya hay un ego colectivo y eso va a ser muy difícil. Ahora, eso mete la lucha de clases aquí también. Va a salir muy mal parado, la alcaldía va a salir igual y eso no lo van a detener ya. Bueno, pero es que que ya está muy mal parado. Es Barranquilla, en Popayán. El otro día, vuelvo y repito, estaba un notificio. Tengo que hacer la pausa y comparamos con quien quieran. Hagamos la pausa y ya volvemos al recinto de Santa. Hay un número de ciudadanos que han pagado, eso va a quedar seguramente congelado, mientras el Consejo toma una decisión de fondo sobre el proyecto de acuerdo que presenta el Consejo. Yo creo que es una buena salida y creo que en este caso tanto la alcaldía de Bogotá, la administración y el Consejo pudimos ponernos de acuerdo para entregarle una noticia de consenso a la ciudad. Volvemos a 360. Nos están escribiendo bastante, quiero resaltar, nos escribe el concejal Diego García y dice, obvio que hay que pagar, hay que pagar. ¿Usted qué le contesta? Yo le contesto, si se dice el concejal, es un concejal, ¿cierto? Sí. No, pero no así, si hay que pagar, pero no así, toca reorganizar todo nuevamente y en eso nos gastamos casi un año y medio para hacer todo, eso no es así a lo ordinario y a lo chambón. O sea, eso no hay que pagar porque pagar, así no es. Así no es. Así no es. Primero, solamente se puede pagar ese tipo de impuestos cuando hay una base racional. Segundo, es cierto que hay un mal cálculo, pero no solamente ello, también se trata de un grave problema de corrupción, de un grave problema de falta de diseño urbanístico, de hecho, los historiadores del urbanismo en Colombia han demandado esto desde hace más o menos un siglo y medio y por otra parte, no se trata de cobrarlo por cobrarlo, yo soy más partidario de eliminar ese tipo de impuestos que son una verdadera, digamos, traba al desarrollo de Bogotá. Sí, se necesita un impuesto de emergencias en Bogotá, el Estado de Bogotá. Permíteme terminar, soy partidario de eliminarlo siempre y cuando se reorganice el impuesto predial. Ahí puede haber un recálculo nuevo en el impuesto predial, pero se está pagando los dos veces lo mismo. Este tipo de impuestos es más impermanzada. Todo lo que pasa en Bogotá, porque es que es más movilidad, tema de aseo... Nos quitan los carros y dicen que un día... Eso sí, a mí no me aplican el pico y placa para pagar el impuesto predial. Pero que mete el tema para más. Ahí no hay pico y placa, ¿vale? Las vías son imposibles de transitar. Es más, y les voy a comentar un detalle, un detalle que pasa... Mire, un amigo mío en España, que es profesor de una escuela de arquitectura, dice, hombre, vives en Bogotá, ¿cómo te parece que Bogotá es el ejemplo de la ciudad de lo que un urbanista nunca debe hacer? Es un ejemplo. Y la tenemos de ejemplo y mandamos estudiantes a Bogotá para que estudien lo que nunca se debe hacer. Lo que nunca se debe hacer. Bueno, eso aquí no se sabe. En Bogotá, o sea, en Bogotá sigue siendo una calamidad absoluta. Es una ciudad caótica, caída, destrozada, a niveles de seguridad. ¿Cómo es posible esa calle del Bronx? Es que solo ve de eso, es que solo ve de eso. ¿Cómo se hace un depósito humano? Sí, pero más allá, en varios estados, yo voy a insistir sobre los parques porque justamente los alcaldes son responsables de la seguridad de los parques y parques en zona de estrato 5 a 6 están en un estado catastrófico, peligroso para los niños. Entonces, no solamente las carreteras, estamos hablando del parque, la creatividad, pero hoy fue la audiencia del tratamiento del alcalde Gustavo Petro con un reconocido empresario como Arturo Calle. ¿Cómo viste ese enfrentamiento? Cuando dice un empresario que posiblemente le toca salir a vender unas propiedades para poder pagar lo que es impuestos y ha pagado cumplido siempre. Y paga miles de millones de impuestos. Don Arturo Calle es un empresario exitoso que ha hecho a pulso esa empresa y que le da bienes de consumo a la gente de buena calidad y a un precio asequible. La gente hoy viste trajes por ese señor. Ese caballero lo que dice es verdad. Y tenemos un alcalde que no sabe que esta es la hora que estoy esperando que ponga el primer kinder que prometió y no puede con un kinder. O sea, que me quedo con Arturo Calle. ¿Usted cree que hay un fenómeno y está pasando en Bogotá y es que se está dando una lucha de estratos, lucha de clases, lucha de... No, no, no. La lucha política que es lo que se está dando. La ha promovido Gustavo Petro. La ha promovido y por eso que está acá Gustavo a Arturo Calle. No, no, no. Porque una lucha... La promueve él. Y una lucha de clases entonces yo venía pero yo no sé cómo las de Egipto o lo que está pasando en Madrid. No, no, no. En el tema de la Venezuela han protestado todos. No, no, no. Por eso. Cualquier vez de todos. Todos están protestando. Es que, vuelvo y repito, a la gente no le puede no se está diciendo pague un millón de pesos lo que tú estabas comentando antes, o te recuerdo, pague un millón de pesos y está diciendo ¿por qué? ¿Pagar un millón de pesos ¿por qué? ¿Le voy a pagar la fianza a los nules? ¿Cómo es esto? ¿Qué es este desastre? ¿De qué nos están hablando? La gente está harta. Es una ciudad con una inseguridad brutal. Todos los días vemos unas imágenes y unas situaciones brutales. Y hay otro escándalo hoy. Hoy hay otro escándalo de Bogotá con el alcalde Gustavo Petro con unas motos eléctricas. Esas motos tienen un costo de 35 millones de pesos y en Bogotá... ¿Por moto? Por moto. Y en Bogotá hay 400 cámaras de seguridad de las cuales funcionan 200. En una ciudad decente del tamaño de Bogotá el número de cámaras como Chicago o Nueva York son de 12 mil a 15 mil cámaras. Aquí hay 200 cámaras y de mala calidad. Jesús, le escribe el concejal diciendo que nunca quisiera ser España. Ese es el ejemplo que nunca debieran ser. Que nunca quisiera ser. No, pero España tiene razón. España tiene razón. Pero bueno, gracias concejal por estarnos viendo y por supuesto por participar porque son muchos los que nos están viendo en este momento y quisiéramos poder abrir las líneas y estamos viendo y revisando todo lo que nos dice. Una anécdota para citar a mi esposa. Mi esposa cuando se fue a Lima de regreso a Colombia ella es colombiana dijo ¡Ay! Estoy regresando a África. Eso que nos dice. Eso que nos dice. Ahora, señores, se nos está acabando el tiempo denme sus conclusiones Rafa en 35 segundos frente al tema de lo que significa estos impuestos y por supuesto el malestar porque volvemos y lo repetimos esto se ha aplazado no se ha suspendido ni sacado se ha aplazado toca en algún momento pagar el impuesto de valorización. Voy a concluir con dos cosas brevemente. La primera, Petro tiene parte de la responsabilidad en todo el desastre que hay en Bogotá pero la responsabilidad no debe recaer exclusivamente en él. Y segundo, ojalá que esta suspensión sea la oportunidad para que reconsigieran la anulación definitiva de este impuesto que es una completa sinvergüenzada. Conclusiones en 30 segundos. Primero, ese impuesto o hay que pagarlo o hay que recalcularlo nuevamente todo y eso es largo. Dos, este caballero que está en Bogotá es un desastre y no sabemos esta ciudad no tiene rumbo no tiene quien le duela y eso viene así hace 12 años. Conclusiones, Felipe. Conclusiones, estoy de acuerdo que hay que recalcular esto el problema no viene Petro eso es obvio el problema es que no sabe explicar y está justamente él haciendo justamente una lucha de clase con esto entonces eso es peligroso populismo. Jesús Muñoz, concluyos este debate. La principal misión del Estado es administrar el dinero público y el dinero público no se ha visto en Bogotá por ningún lado. Jesús Muñoz, Felipe Bolón, señor Rafa Gómez y Manfred Gómez por aceptar la invitación como siempre un verdadero placer a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos el lunes para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!